Max TV ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Acompañándote, acompañándote para acompañarnos nosotros a ustedes y ustedes a nosotros en estos procesos de autodescubrirnos, de conocer, de llenarnos de herramientas. En esta oportunidad queremos plantearles el tema de desarrollo emocional. ¿Qué es el desarrollo emocional? Es poder mirarnos un poco hacia adentro, hacia nosotros mismos, poder mirarnos en nuestra relación con el entorno y con los demás y aquellas habilidades sociales, personales que tenemos y que podemos ir desarrollando en el camino. En el camino, yo tampoco estoy sola, en este programa me acompaña mi queridísimo amigo, colega, compañero, el doctor Gilmar Llerena. ¿Cómo estás Gilmar? En medio de los aplausos que deben hacer. Fue bonita esa presentación, ¿ah? Claro, son dos bonitas. Fue bonita, es que a los tiempos que estamos los dos en un programa. Hola. ¿Cómo estás? Me gusta verte. Sí, yo te conozco de algún lado. Sí, por ahí me ha visto. Como siempre, un gustazo estar con ustedes y como muy bien señalaba Úrsula, también vamos a diversificar el tema acerca de diferenciar lo que es la soledad, lo que es la desolación, de qué manera podemos mejorar la relación, cómo nos vamos apoyando, cómo nos vamos cargando nosotros a nosotros mismos en la relación más larga que tenemos, todos los seres humanos y, como siempre queremos en este programa, darles tips para que podamos mejorar la relación con los demás y con nuestro entorno. Y dicho eso, empecemos desde uno mismo, ¿verdad? Desde la relación que nosotros podemos desarrollar con nosotros, porque como bien lo decía Gilmar, es la única persona que nos va a acompañar desde principio a fin y, por lo tanto, debemos procurar que esa relación con nosotros sea lo más armónica, lo más saludable posible. Hay una pregunta que es una pregunta aparentemente o en teoría muy sencilla, pero que su significado es muy complejo, o a veces no nos hacemos esa pregunta. Usted se ha preguntado, ¿quién soy? Suena facilito, ¿verdad? Hágase esa pregunta, ¿quién soy? ¿Estoy siendo lo que quiero ser? ¿Estoy cumpliendo los sueños que yo tenía cuando era pequeñito? Ahora que estamos adultos, yo no sé si ustedes han hecho esa pregunta, si en este momento actual o presente de nuestras vidas estamos cumpliendo o desarrollando aquello que nos prometimos a nosotros de pequeños, o estamos siendo esa mejor versión de quienes nosotros queremos ser. Yo estoy convencido de que convergen dos elementos. Por un lado, si estamos acostumbrados a hablar con nosotros mismos. O sea, sabemos lo que es un diálogo interno, sabemos lo que es hablar y conectarse con uno mismo, primero. Y segundo, ¿dónde buscamos las respuestas? Generalmente las buscamos en redes, en Facebook, en Instagram. Cuando yo publico una frase, te dicen, ¡ay, qué linda! ¿Ya? O sea, pero las respuestas no están en las redes, las respuestas no están en las sugerencias que te den los demás, las respuestas nacen de uno mismo. Entonces, ¿sabemos dialogar? ¿Qué es dialogar? ¿Sabemos sintonizarnos? ¿Cuándo fue la última vez que usted se convocó a usted mismo? Llevamos a los amigos, a una amiga, a una cuestión de trabajo, a un café, a una reunión de análisis y tomamos notas sobre nuestros proyectos, sobre nuestros hijos. Pero, ¿y hacemos eso? ¿Tenemos agenda personal? Es lo primero que hay que responder. Por eso decíamos esto que mencionabas al inicio, Gilmar, de poder hacer una diferenciación entre lo que es estar solos o la desolación. O sea, la soledad y la desolación. Porque la soledad no necesariamente tiene que ser algo triste. La soledad es ese encuentro con nosotros mismos, ese espacio de mirar hacia adentro, de renovarnos, de auto-reconocernos. Y en eso, a veces, socialmente, la gente no lo percibe tan bien. La gente dice, está solito, pobrecito. A quienes empezamos a tener esos ejercicios de ir a caminar solo, de ir a comer solo a algún lado, de ir al cine solo. Estas actividades cotidianas. Cuando alguien nos ve solos, la gente nos ve, no como, este está compartiendo consigo mismo, sino, este está abandonado, lo dejó la pareja. O sea, lo ven desde la tristeza, lo ven desde la... Ocurre que ahí convergen una serie de múltiples factores para tener esa connotación y ese significado y esa percepción de lo que es la soledad. La soledad es como la nariz, es parte de la vida, es inherente a la existencia de todos los seres humanos, de todos los seres vivos. El punto es que, si bien la soledad es como la nariz, como los ojos, el tipo de soledad va a depender un poco de que tú aceptes. Primero, tus características, así como tu nariz, como el color de tu cabello, el tono de tu piel, tu estatura. Aceptar que la soledad es parte, así como la convivencia es parte de tu vida, te va a permitir entender que las tienes que aprender a manejar. ¿Ya? Como el cabello que te crece, como que las orejas se te ensucian, como que la ropa se te aja. Y tomamos responsabilidad, nos implicamos en eso, a la soledad y a la convivencia. No la vemos como parte de la existencia de un ser humano, sino que la vemos como el resultado de... Pero de eso tienen la culpa la educación, lo que nos están diciendo en el mundo. Porque la soledad es parte de nosotros y tenemos que aprender a manejar. Y a veces decimos o escuchamos, no, es que fulanito, fulanito, no pueden estar solos. Siempre tienen que estar acompañados, siempre tienen que estar con la familia, siempre tienen que estar en pareja. Aquellos que reemplazan permanentemente una pareja por otra, salen de una relación y no se recuperan o no sanan lo que sucedió en esa relación, sino que inmediatamente se embarcan en otra, es porque dicen o sienten que no pueden estar solos. Por lo tanto, es un ejercicio que tenemos que empezar a practicar. Si bien somos seres sociales y es rico vivir en familia, en comunidad, en pareja, en compañía, también es importante esta relación que yo puedo desarrollar conmigo mismo. Así que empecemos a hacer ese intento para tener esa relación más saludable. Y es ahí la necesidad de ir aprendiendo. Como el corte de cabello, yo voy a seguir con esos ejemplos, como el corte de cabello. Donde me lo cepillo mejor, donde te lo corta mejor, donde yo puedo pagar, donde no puedo pagar. O sea, vas armando tu propio stock de categorías de cómo responsabilizarte. Esa es la autorregulación. Sí, sobre tus características. Y la soledad es tu característica. Que no nos enseñen a manejarla, eso es otra cosa. Si no te han enseñado, aprende. Ya, se puede. Por eso está este programa, por eso está en espacios múltiples, en donde no lo leas en Facebook, por favor. Ya, busca... Solo que lo comparta Gilmar, que comparte cosas... Solo lo que pongo yo, lo mío sí es efectivo. Ya, este... Y por otro lado, el miedo. El miedo. Al no saber estar con uno mismo, es como que uno no tiene brújula, como que uno no tiene dirección, es como no tener... Es como tener una buena vela, pero no tener un lugar de llegada. Como no sabemos estar con nosotros mismos, no identificamos la necesidad de aprender a manejar esa relación, que es en donde aparece la semilla de la intimidad. Que después te sirve para tener intimidad con otra persona. Si no te sabes conectar contigo, si no sabes el nombre de tu gama, si no sabes cuál... Por ejemplo, yo. Cuando... Yo soy un tipo que cuando algo no le sale bien, mi primera... Mi emoción primaria es enojarme. Yo soy el enojón. Yo lo sé. Y lo manejo. Entonces, si no sabes eso de ti, si no sabes todo lo que necesitas saber sobre ti, ¿ya? ¿Cómo vas a entender el lenguaje de la relación con otra persona? Estás loco o loca si crees que vas a tener una relación en el nivel que puedes alcanzar tenerla. Entonces, la relación con uno mismo es determinante. ¿Para qué? Para escucharte, para aprender a... Lo que dijiste tú es tremendamente sabio, ¿no? ¿Cómo sanar mis heridas? Las personas a veces quieren que alguien venga como... Y le pegue la lamirita, ¿no? Hay unos paraguas emocionales en las relaciones. Termina una relación y viene otra. Y hay gente que le encanta también ser paraguas emocionales. Y no vas resolviendo. Más bien, te vas enredando. Es que es más fácil lamerle las heridas a otro que lamértelas tú. Sí, además es que eso te da una gratificación porque te da reconocimiento. Entonces, en ese sentido... Y dejas de explorarte, dejas de revisar cosas tuyas personales. Y ahí es en donde el autoconocimiento no llega al nivel en donde debe estar. No sabemos manejar el no. Entonces, y tampoco le hacemos caso a veces a las personas. Como no nos sabemos regular, no le hacemos caso cuando desde allá nos están diciendo que ya tenemos que cortar. Tenemos que ir a un corte comercial, pero vamos a seguir hablando de las diferentes formas en las que podemos conectarnos con nosotros mismos. Porque si partimos de esto, luego nos podemos conectar de forma más saludable con los demás. Nos vamos a un corte y regresamos con estas herramientas. Bueno, y continuando con este impulso que tenemos en este programa, con este tema, enfatizamos que esta relación contigo mismo, el aprender a manejar la soledad, nos lleva a ser como un cierre de día. A veces no sabemos abrir, no sabemos cerrar. Es como saludar. Te levantas y saludas a tu pareja. O llegas al trabajo y saludas a tus compañeros. O donde sea, saludas a todo el mundo. Yo te pregunto, y yo siempre lo sugiero con mis usuarios, y hoy día te saludaste. Y hoy día te despediste de ti. Y hoy día, ¿cómo te trataste? ¿Sí? Y hoy día, ¿cómo te vestiste internamente? Entonces, es muy importante. Pero con empatía, no con dureza y mucha autocrítica. Somos muy autocríticos. Claro. Somos muy rudos, somos muy duros con nosotros mismos. Claro, lo que pasa es que no se trata de no sentirnos así. Hay muchas sugerencias de que el enojo es malo. El enojo no es malo, el enojo es natural como tu nariz. ¿Cómo la trates? Eso depende ya del grado de responsabilidad que tengas contigo mismo. Que te la aceptes. Por ejemplo, si eres muy narigón o si eres muy ñato y no te gusta, siempre vas a mirar así como que de lado. Te vas a poner las gorras para abajo. Vas a salir en las fotos de perfuendo. Los narigones no salen de perfil. ¿Cuándo has visto un narigón que no acepte su nariz grande salir de perfil? Nunca. Entonces, en la medida en que lo vayas incorporando, pues es más natural y la gente te va a ir aceptando más. Y no vas a estar con la necesidad de ir buscando aprobación por el mundo. Entonces, a partir de ahí, cómo nos saludamos, cómo hacemos nuestro inventario diario, es necesario. Hablábamos en este segundo bloque de hablar de cómo nosotros podemos empezar a conocernos a nosotros mismos y a tener esta relación con nosotros mismos. Hablábamos del autocontrol o la autorregulación. El empezar a conocernos, sí. Pero, ¿de qué estamos hablando con autorregulación o con este desarrollo emocional que propusimos al inicio? Es esta forma de tener una armonía o un equilibrio entre los pensamientos, las emociones y la acción. Como que estén alineadas o equilibradas esas situaciones. Lo que pensamos, lo que decimos, lo que sentimos y lo que hacemos. ¿Tiene coherencia? ¿Tiene sentido? ¿Tiene armonía estas fases o no? Si no, entonces, ¿cómo nosotros podemos...? Que no está mal no tenerlo, a todos nos ha pasado. Que por ahí se nos suelta un cablecito y algo nos pone enojados, nos dispara la depresión, la ira, diferentes emociones que a lo mejor no tan saludables o que no podemos manejar bien. Pero todas esas emociones son válidas, todas esas emociones son naturales y son parte de todo un proceso que tenemos que aprender a manejarlo. Desde vernos hacia nosotros mismos. Yo antes, por ejemplo, y tú me conoces hace muchos años, yo era una persona muy perfeccionista, era muy autocrítica. Trataba de... que está bien superarse cada día, pero no de criticarte cada cosa que no haces bien. Y yo pensaba que ser perfeccionista era una virtud. Pero en el transcurso del tiempo me fui dando cuenta que no era una virtud. Que eso me empezaba a cobrar factura. Porque yo era un ser vulnerable, que se podía equivocar muchísimas veces y que no estaba mal equivocarse. Que era parte del proceso de la vida y del aprendizaje. Así que empecé a bajar ese... no para ser mediocre, pero sí bajar esa dureza, esa intensidad con la que yo me trataba a mí misma. Y empecé a tener... a flexibilizarme. A tener pensamientos más flexibles sobre mí. Y eso empezó a quitarme una mochila de la que ahora me siento mucho más liberada. Eso cuando empiezas a mirar hacia adentro. No poner esas barreras y esas defensas para tratar de ser lo mejor posible, que está bien, pero tratemos de revisar en qué nosotros estamos siendo duros con nosotros mismos. Y sin volverte condescendiente contigo mismo. Ya, si con alguien puedes ser condescendiente debería ser con los demás, pero no necesariamente contigo mismo. Hay una película que se llama Puente de Espías. Y hay una escena en donde Tom Hanks está tremendamente preocupado porque van a probablemente matar a un espía ruso. Y ve que el espía ruso estaba tranquilo. Tranquilo. Y le decía, ¿cómo es posible que estés tranquilo sabiendo lo que te puede ocurrir? Y el espía ruso le pregunté, ¿cómo crees que deba estar? Pero deberías estar como loco, trepándote en las rejas, gritando, hablándote de los cabellos. Y el espía le responde, el ruso le responde, si tú me dices que sirve para algo, yo me preocupo. Si tú me dices que sirve para algo, empiezo a saltar. O sea, la cuestión no está en no sentir. Eso es imposible. A menos que estés mintiendo o a menos que estés muerto. El éxito en el manejo de la emocionalidad no es la negación. No hay emociones buenas o malas. Hay emociones disfuncionales o funcionales. Y nuestra responsabilidad es volverlas funcionales. El enojo. Se puede aprender a enojarse. Se puede aprender a amar. De hecho, todo tiene que ver con cómo te vas informando de quién eres. Y si lo que muy bien desea Úrsula, esa articulación entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago, es un reflejo de quién soy. ¿Sí? El 0907862809, que es mi número de cédula, no dice quién soy. Anótelo, anótelo. Anótelo. No, anótenme en mi teléfono. No, sino, de hecho, la serie de resultados que tienen tus omisiones, que tienen tus decisiones, que tiene la manera en que administras tus pensamientos, tus ideas, la calidad de tu observación es determinante para la calidad de tus decisiones. En ese sentido, el saludarte, el despedirte, el conectarte, el mandarte un mensaje de texto interno, preguntándote cómo estoy, es importante. No solamente es una cuestión que voy a leer lo que soy a partir de lo que los demás me dicen. Sí, hay que escuchar, pero no estar sordo hacia ti mismo. Promovamos esa relación con nosotros mismos y hay diferentes formas de conectarnos con ese ser humano que somos nosotros. Hay personas que lo hacen a través de la oración, otras que lo hacen a través de la meditación. Esto no tiene que ver con una creencia religiosa, tiene que ver con la espiritualidad que nosotros desarrollemos hacia nosotros mismos. Tiene que ver con el darnos estos espacios o estos momentos, así como nos damos el espacio para los hijos, para la familia, para el trabajo, para los amigos. Téngase usted en agenda, póngase en agenda y diga, hoy quiero empezar a caminar. El salir a caminar, qué bonito que es porque nos conecta con el tiempo presente, con la realidad. Y ese conectarnos con el hoy también nos hace conectarnos con nosotros. El tener estas conversaciones y estos momentos conmigo, donde yo puedo poner una canción y empezar a decir, bueno, cómo ha sido mi vida, cómo puedo yo a partir de hoy cambiar las cosas que no me gustan de mí mismo. Promovamos estos encuentros y estos espacios con nosotros, desde lo cotidiano, desde lo real. El de darnos el espacio para, me voy a tomar un cafecito a la cafetería de la esquina, solo, conmigo mismo. Sí, y aprender cuáles son las preguntas características de cada uno de nosotros. No todos tenemos que hacernos las mismas preguntas. En mi caso, cuando tengo algún tipo de ansiedad, yo me pregunto, ¿a qué le estoy teniendo temor? ¿O a qué le estoy teniendo miedo? Y cuando voy a ese tipo de encuentros o espacios en donde se sienten esas cosas que a todo el mundo le gustan y que a mí me abundan, las mariposas en la panza, se trata nuevamente de aprender a leerte. Ya tenemos que ir cerrando. El tiempo se nos ha pasado muy rápido. Pero queremos dejarles esa tarea, que se hagan esas preguntas con mucha más frecuencia, para poder, en este encuentro, cuando estemos nosotros con nosotros mismos, sea un momento de intimidad, de soledad, pero positiva, que es desolación. Ese es un lugar a salvo. A salvo, un lugar seguro de nosotros hacia nosotros mismos. Porque si no nos encontramos a nosotros mismos es cuando vamos a sentir desolación, que tiene que ver con los miedos, que tiene que ver con culpas, con frustraciones. Entonces, aprendamos a cargar con este ser humano que somos y a desarrollar la mejor relación posible con nosotros mismos, porque es la única relación que será desde que nacemos hasta que partamos de este planeta. Y qué maravilloso compartir cuando tú te aceptas a ti mismo. Cuando tú te aceptas a ti mismo, es chévere poderte dar. Es el principio de la genuinidad. Qué bonito. Esperamos que algo de lo que hayamos compartido esta tarde haya servido y dejamos, dejamos no respuestas, dejamos preguntas para que usted se las haga a ustedes mismos. Sí, y si la vida nos levanta el pulgar, el próximo lunes vamos a estar aquí con ustedes en Acompañándote por Max TV Online. Pórtense como crean necesario. ¡Chau! Un abrazo grande.